México, la nueva televisión digital, en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad, para ti. De México, Distrito Federal, para el mundo. Tú, eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Hola, ¿qué tal, amigos de Mexicanísima TV, Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Mira, nada más, por un invitado especial, Camilo Giraldo, aquí, de nuevo, en los estudios de la ciudad de Bogotá. Los saludamos en la tardecita de hoy. Camilo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, Uber, muchas gracias por la invitación, por hacerme ese honor de venirlos a visitar. La verdad, es algo muy importante para mí, para mi carrera. Les presento un especial saludo a todo el equipo de trabajo de Mexicanísima Radio TV. Muy agradecido, muy complacido acompañarlos y muy bien, feliz de estar acá. Camilo, hablemos de nueva vuelta. No vuelvo a beber. ¿Cómo surgió este tema y cuánto se está en el mercado? Bueno, este tema está recién salidito, salió la semana pasada, hasta ahora lo estamos promocionando, de hecho, es el primer lugar donde vengo a presentarlo como, pues como canal de televisión. Hasta ahora se ha hecho público en una emisora, en Ortega, Tolima. Entonces, es un tema que hasta ahora se está promocionando. ¿Cómo fue la elaboración? Bueno, fue una de esas vivencias, no me pasó a mí, pero sí le pasó a un amigo, de estar bebiendo y llegar a la casa y tener problemas con su esposa por andar de borracho. Entonces, bueno, de ahí nace ese tema. No vuelvo a beber. Es un tema muy bonito, muy picante y pues está a la orden de todos, que espero que les guste y que me apoyen, obviamente, con mi carrera. Y bueno, unos por beber, otros por mujeriegos, otros por perros, dicen las mujeres, otros por gaitores, en fin, hombre, por de todo, pero bueno, por infieles, en fin. Pero nosotros somos unos santos, solamente nos dedicamos a beber, a beber, ¿no? Vamos a aventar esa rolita inmediatamente. No vuelvo a beber, de Camilo Giraldo Solamente Yogi, en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Amanece uno pelado, medio tonto y empobado, y hasta sin ganas de comer He decidido que ya no vuelvo a beber, pa' que mi mujer no ande diciendo pendejadas, que soy borracho, mujeriego y mucho más, que no doy plata y que no le sirvo pa' nada. He decidido que ya no vuelvo a beber, cada ocho días con la misma pendejada, estoy cansado de esta vida que yo llevo, a punta y trago nunca soluciono nada. No vuelvo a beber, no vuelvo a beber, amanece uno pelado, medio tonto y embobado, y hasta sin ganas de comer, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, pa' aguantar las cantaletas, las malditas que me pega mi mujer, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, si a las malas nunca aprendo, a las buenas me defiendo, y te juro que ya no vuelvo a beber. Ayer temprano me tomé unas palacés, y las seguí porque andaba muy contento, no fue en mi cama donde yo me desperté, me sacó al patio y perdí el conocimiento, me dio mil golpes y no me lo dio ni a oler, se puso brava, echó mis giros a la calle, y se enroscó como culebra mi mujer, así fue entonces como comprendí el detalle. No vuelvo a beber, no vuelvo a beber, amanece uno pelado, medio tonto y embobado, y hasta sin ganas de comer, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, pa' aguantar las cantaletas, las malditas carroteras, que me pega mi mujer, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, si a las malas nunca aprendo, a las buenas me defiendo, y te juro que ya no vuelvo a beber. Uy, 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 qué tema espectacular, y si tenía razón, Camilo, muy buen tema, Camilo, ¿dónde conseguimos a Camilo Giraldo, el artista? Bueno, me pueden conseguir en redes sociales, muy facilito, como Camilo Giraldo, nada, no tienen que ponerle más nadita, en Twitter, me pueden conseguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, están mis canciones, como les decía anteriormente, no tienen video todavía, pero tienen foto o video, igual las pueden descargar, y no va a sonarlas. Bueno, muchísimas gracias, un número telefónico ahí, porque no falta ahí el empresario que diga, bueno, vamos a echarle ganas aquí a Camilo, para el Día de las Madres, para el Día del Padre, para el Día de la Secretaria, para cualquier festejo ya, un cumpleaños de una secretaria, no sé, hombre. Claro que sí, mi número es 315-673-3023, para todas las personas que quieran comunicarse conmigo, es mi directo, es mi número de WhatsApp, entonces es muy fácil comunicarse conmigo, igual por redes sociales, también pueden hacer, escribirme, dejarme sus mensajes, que yo con todo el gusto los atenderé. Muchísimas gracias Camilo por haber asistido, para todos mis oyentes, mis televidentes, del lujo que tengo allí, hombre, porque nunca faltan, los que están ahí en la plataforma por internet, que nos acompañan, mis cibernautas 174 mil, que me acompañan en la radio todos los días, un abrazo especial para todos ustedes, de veras que nadie abre un computador y se pone a escuchar música, es muy difícil, pero lo están haciendo y cada día crecen más mis oyentes, mis televidentes. Un abrazo especial para todos ustedes y bueno Camilo, nos despedimos. Claro que sí, un abrazo gigante para todas las personas que nos estén viendo en este momento y los que nos van a ver más adelante, un abrazo gigante, Camilo Giraldo, vamos con toda y mi Dios me los bendiga. Bueno, solamente aquí, en Mexicanísima TV, vámonos. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.